Chacapol, nueva imagen internacional, totalmente exclusivos en el cumpleaños de Mayra AIA Producciones para ti Basila Buena Henry, Charapa, Los Rosales, Santarita Basila Locote Vamos a la guita de Arce Charapa, Henry San Juan de los Llegancho Lo que busco es el amor Lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor Es que tu y yo, muchas mujeres, en mis brazos San Juan de los Llegancho Chacapol, nueva imagen internacional, como todo Lo que busco yo es el amor Por el viento se fue, se fue el amor Por el viento se fue, se fue el amor ¡Ale! ¡Vacila B! 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 El amor ideal Que me dé su calor Que me dé una ilusión Que me haga callar Lo que busco es el amor Lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor Esa vez tuve yo Mucha mujer En mi brazo me loco amor Esa mujer de verdad Y como todo Toma el momento Se fue el amor Por el viento se fue Se fue el amor Por el viento se fue Se fue el amor Salud para Imaíno Julio Picon Para Imaíno Rocío Escalante Julio Picon Laurita Picon 5050 Busca el encuentro Un amor ideal Que me dé su calor Que me haga una ilusión Que me haga callar Lo que busco es el amor Lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor Esa mujer de mí Esa mujer de mí Yo no tengo la ilusión Como el viento se fue Por Dios